Gracias, señor Presidente. Bueno, es para incorporar dos expedientes de mi autoría, el 6256 y el 62535. El primero es una declaración de interés provincial del tercer Festival del Teatro por la Diversidad. Esto se va a realizar el día 28 de junio, al primero de julio, en toda la provincia, iniciando con una obra de teatro en nuestro salón de las dos constituciones de esta Cámara de Representantes. Y el segundo proyecto tiene que ver con expresar el beneplácito por el Día del Orgullo LGBTIQ+, y la diversidad sexual, que se conmemora el día 28 de junio de cada año. Bueno, esta conmemoración que surge allá por el año 1930, cuando activistas a favor de la tolerancia y el respeto y la pluralidad se unieron ante las protestas civiles contra la represión, contra la violencia, contra el hostigamiento, bueno, convirtiéndose de esta forma en un símbolo de lucha de los derechos humanos, de los homosexuales y los transexuales. Y así se decide celebrar esta fecha en el año 1969. Me parece sumamente importante poder recordar y poner en valor esta fecha, porque, en fin, el fin es muy bueno, ya que insta a motivar a los diferentes actores sociales y políticos a vigilar y a luchar por la erradicación de todas las formas de exclusión, discriminación, racismo y sexismo en la sociedad. Ambos proyectos, decidí hablar rápidamente y brevemente porque tienen que ver. En resumen, queda plasmado el hecho en que nuestra Cámara de Representantes tome conocimiento de la importancia que tienen los movimientos sociales dentro de nuestra provincia y como la organización privada, con el apoyo del Estado misionero, pueden lograr diversos objetivos como ser la realización de estos eventos. Para mí, en lo personal, es un orgullo poder presentar estos proyectos porque sé que hay personas que hoy nos están mirando, hoy nos están escuchando y ven como desde esta casa, la casa del pueblo, estamos reconociendo un trabajo que se viene realizando, muchas veces un trabajo silencioso para que todos, en definitiva, podamos lograr vivir en una sociedad un poquito mejor. Muchas gracias. Proyectos Aprobados Diputado Peterson Aprobados 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 Gracias.